Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Iniciemos en la imagen de satélite. En esta ocasión, el frente frío número 34, el cual ingresó sobre los estados fronterizos y le dio paso a la cuarta tormenta invernal de la temporada, la cual se estuvo registrando el día de ayer y también antier en el transcurso de la noche, este sistema ya se ha desplazado hacia el oriente, llegando al sur y sureste del territorio nacional, el cual continúa generando lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo para algunas entidades del sur, sureste y parte de la mesa central. Mientras que la masa de aire frío que impulsa este sistema está generando vientos con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora todavía sobre nuestro sector, el noroeste mexicano. Además, se espera la llegada de un nuevo frente frío, el cual también estará ingresando sobre el noroeste mexicano, reforzando dichos efectos. Demos ahora un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara-Jalisco amanece con 12 grados, Durango reporta 7 grados centígrados igual que Chihuahua, Monterrey-Noboleón 14, la Ciudad de México mantiene una temperatura de tan solo 11 grados centígrados, el termómetro para Acapulco-Guerrero es de 24 grados y Oaxaca reporta 13 grados centígrados. En Sinaloa, los valores de temperatura esta mañana están variando desde los 10 en Guasave hasta los 16 grados centígrados. La Perla del Pacífico, este fin de semana, incluso también la próxima semana, sábado, domingo, lunes y martes estará registrando condiciones de cielo mayormente soleadas. Hasta el miércoles podremos disfrutar de un sol en todo su esplendor. Para Culiacán se esperan temperaturas mínimas de 11 grados, las máximas llegarán a los 33 grados a la sombra, la sensación térmica alcanzará los 34 grados centígrados. Ya sobre el sector de Huamuchil, los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 8 hasta los 34 grados centígrados y las condiciones de cielo estarán cambiando de mayor soleadas a totalmente despejadas. En Guasave, los valores de temperatura van a descender a los 11 grados centígrados, las máximas alcanzarán los 35 grados y ya sobre el sector de los Mochis se reportan 11 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 14 y en el transcurso de la tarde llegaremos a los 28 grados a la sombra con una sensación térmica de 30 grados centígrados. La fase lunar se mantiene como luna llena, salida de la luna 17 con 6 minutos, puesta de la luna 621, salida del sol 633 y la puesta del sol a las 18 con 11 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día y un excelente fin de semana.